me preparé para este día y muchas veces la gente pregunta bueno ¿por qué esto de las primicias? ¿dónde está en la Biblia esto? bueno una de las cosas que yo he querido hacer siempre en esta iglesia es educar a la congregación de una manera bíblica y yo no sé usted pero yo decido creer en toda la Biblia desde Génesis hasta los mapas ¿por qué? porque toda la Biblia es inspirada por Dios y hay cosas que son relevantes para nuestros días y que deben ser una práctica amados para nosotros simplemente porque honra a Dios porque honra a Dios hay otras cosas que no aplican porque estaban dirigidas al pueblo judío amados y nosotros somos mexicanos o latinos o lo que sea ¿no es cierto? pero amados hay cosas que si en su práctica honran a Dios hoy quiero hablarles a ustedes sobre lecciones de los primeros frutos ¿por qué se inicia esto? y estoy tomando Deuteronomio capítulo 26 versículos del 1 al 11 voy a hacer lectura y luego entro a la palabra amados para enseñarles brevemente amados sobre lo que significa los primeros frutos mire lo que dice Moisés escribiendo es el escritor de este libro mire lo que dice cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas ahí tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que en el que el Señor tu Dios te da ahora quiero que mantenga dentro del contexto de lo que se está hablando porque aquí habla de lo que produzca la tierra muchos de usted pasó pero yo no tengo campos yo no tengo un rancho yo no hago siembra no no úselo ahora dentro del contexto que es lo que produce su trabajo que es lo que produce su tiempo a dónde se usted se dedica a qué línea que haces doctor es enfermero es amados este albañil que qué es lo que está haciendo bueno todo lo que produzca su trabajo la tierra que usted trabaja las habilidades que trabaja es a esto se está refiriendo todo lo que reproduzca amados a la tierra que el Señor tu Dios te dé dice y las pondrás en una canasta luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido que en otras palabras traer los diezmos las ofrendas al alfuli para que haya alimentos Dios decide usted no decides dónde mandar tu ofrenda porque hay gente que viene a esta iglesia y manda sus ofrendas a otro lugar no 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 usted su ofrenda su diezmo viene a su casa viene más es como lo decía al principio es como amado Nathan que está trabajando y recibe su cheque y le da el talón a Nancy pero el cheque se lo da a la familia a otra familia a los vecinos Nancy va a decir no no mixto cheque te quiero cheque te adoro o sea quiero todo no va a andar con rodeo porque no es bueno que tú trabajes y demás le des las migajas a tu familia pero lo demás se lo das a alguien más no la iglesia fue creada por Dios Dios pone su nombre para que tú vengas aquí en cualquier iglesia inclusive si tú eres visitante tú tienes que ir a la iglesia tú tienes que ir a la iglesia al lugar donde Dios te ha mandado Dios decide donde tú te congregas donde él decide poner su nombre ahí debe de traer tus ofrendas al señor y luego dice el 3 y le dirás al sacerdote que esté oficiando se lo voy a poner en el tiempo de este de este tiempo y le dirás al pastor Ledesma ya más claro quien está oficiando aquí ahí bórale ahí pastor Ledesma si quiere que esté oficiando hoy declaro fíjese lo que dice aquí ante el señor tu Dios que he entrado en la tierra que él nos dio tal como se los juró a nuestros antepasados el sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrán frente al altar fíjese del señor tu Dios entonces tú declararás ante el señor tu Dios mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente vivió ahí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa pero los egipcios nos maltrataron nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajo forzado nosotros clamamos al señor el dios de nuestros padres y él escuchó nuestro ruego vivió la miseria el trabajo y la opresión que nos habían impuesto fíjese la condición del pueblo de Israel había una miseria había trabajo duro había una opresión eran esclavos el clavo no tiene derechos no tiene no tiene prestaciones para nada no tiene inclusive él no podía decir después de ocho horas me pagan tiempo y medio no 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 tengo sindicato no no el esclavo no tiene derecho a esas cosas Israel se había convertido en esclavo esa era la condición que tenían en ese entonces mire lo que dice el versículo 8 por eso el señor nos sacó de Egipto con actos portentonsos y gran despliegue de poder con señales prodigios y milagros que provocaron gran terror nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el señor tu dios me ha dado acto seguido fíjese todo esto era una enseñanza una educación para ello pondrá pondrás la canasta delante del señor tu dios y te postrarás que o sea lo que vayas a ofrecer tu diezmo tu ofrenda tu primicia debe de venir como un acto de adoración inclusive muchos de nosotros ya deberíamos de estar preparados amado yo anoche preparé mi ofrenda preparé y oré por ella y señor en tu nombre yo estoy depositando esto creo en lo que tú estás haciendo y amado y estoy listo para dar mi primicia a las nueve de y me diezmo ahorita voy a dar mi primicia amado de porque tengo que hacerlo dos veces imagínese diosmar dos veces en el mismo lugar ni modo de pilar el sobre para atrás usted ha vivido mejor para que para ser ejemplo para ustedes pero qué quiero decir amado todo lo tenemos que hacer con un como un acto de adoración un acto amado de el dar no es una obligación el dar no es una momento que te alguien te está porque el pastor dice lo tengo que hacer no 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 lo tienes que hacer si quieres pero si vas a honrar a dios con todo que también incluya en tu dar que incluya tu dar por eso es importante entender este principio que lo debes de hacer en adoración te postrarás ante él viene el versículo 11 y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el señor tu dios te ha dado a ti y a quienes ahorita voy a tocar ese punto me encantó toda esta semana quiero que veas en esto toda esta semana estamos celebrando el día de acción de gracias no es cierto ya está listo para el jueves amados muchos ya compraron el pavo otros dicen para mí no me gusta el pavo ya compraron su gallina o su pollo otro no pues yo no quiero por su godorniz lo que sea pero si quiere tamales tamales y lo que lo como usted el pavo no es lo que significa es lo que tenían los peregrinos pero se fue la costumbre pero puede ser cualquier comida nomás invite ahora esta fecha de la celebración de acción de gracia se llevó a cabo en el año 1621 cuánto se acuerda es cuando inició el primer día de acción de gracia después de que los peregrinos obtuvieron la primera cosecha en la nueva tierra que dios les había dado ellos iban escapando de la opresión religiosa y establecieron una una nación basada en principios cristianos que es este país que es este país ahora la biblia dice que dios requería una celebración del día de acción de gracia o una celebración si del día de acción de gracia desde que se estableció a los judíos en una nación o sea esto de acción de gracia no es nuevo en este país dios ya lo había establecido usted lo acabo de leer dice cuando empres a la tierra cuando tomes posesión de ella cuando tú empiezas a cosechar tienes que apartar un tiempo para darle gracias a dios traer el fruto de esa ganancia tienes que alabar a dios tienes que agradecerle o sea que el día de acción de gracia dios lo estableció para decirle a israel que no se olvidaran de dónde habían salido de dónde había salido esta era una práctica que se les dio al pueblo de israel ahora los versículos que hemos leído son una prueba de ello lo que yo acabo de leerles en el capítulo 26 de de octronomio simplemente comprueba que dios quiere que vivamos con un corazón agradecido amados se les requería a los judíos que celebraran sus cosechas a través de los primeros frutos reconociendo cuando tú celebras la cosecha de los primeros frutos simplemente reconoce las bendiciones de dios sobre tu vida cuántos hemos sido bendecidos por dios todos tenemos de que darle gracias a dios no cree yo tengo de que darle gracias a dios ahora mientras estudiaba para este día hace algunas semanas amados me topé con dos o tres lecciones que yo quiero dejarles sobre que no que podemos aprender y veamos lo que podemos aprender de las lecciones de los primeros frutos son tres de ellas número uno amados una lección de sobre la liberación es ser libres aquí en esta porción bíblica se nos está enseñando sobre que tú y yo tenemos una libertad déjeme explicarle hay dos cosas que yo quiero dejarles aquí la primero que me enseña sobre la liberación número uno es que la ofrenda de los primeros frutos fue hecha con una declaración siempre que traigas tu ofrenda tienes que dar una declaración cuál es la declaración bueno es lo que dice la biblia mire lo que dice la biblia cuál debe de ser la declaración de lo que dios ha hecho a tu favor la libertad que te ha dado en cristo jesús mire el versículo 5 entonces tú declararás o sea tú vas a hablarlo tú vas a confesarlo tú vas a vocearlo tú vas a anunciarlo tú pues tú tienes que publicar lo que dios ha hecho contigo la ofrenda que traiga lo haces con una declaración gracias te doy porque dios tú has provisto porque tú me has sanado porque tú has dado trabajo lo que sea tu declaración amado dice entonces tú declararás ante el señor tu dios mi padre fue un arameo era errante y descendió a egipto con poca gente vivió ahí hasta llegar a una a hacer a una una gran nación fuerte y numerosa pero los egipcios nos maltrataron e hicieron su nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajo que ahí no había sindicato se fija ahí no había prestaciones esa era la condición que vivían nosotros clamamos al señor y él se dio de nuestros padres y él escuchó nuestros ruegos y vio la miseria el trabajo y la opresión que nos habían impuesto por eso el señor nos sacó de egipto con actos potentosos y gran despliegue de poder con señales prodigios y milagro que provocaron gran terror si no fíjese las plagas que pasaron en todo lo que viene siendo egipto y luego dice y no está en nuestro ajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel cuando yo estaba estudiando esta porción de cómo la ofrenda de los primeros frutos se hace con una declaración puedo ver varias cosas en estos versículos lo primero que yo puedo ver no tienen ahí para que lo apunte simplemente les voy a dar un recuento de lo que acabo de leer que el adorador el que trae la ofrenda el que diezma el que trae los primeros frutos el adorador le da gracias a dios por la liberación de sus padres de la esclavitud en otras palabras recuerden que esta práctica iba 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 a estar por generaciones a generaciones entonces cualquier adorador que cosechara de la tierra que Dios el padre le dio a sus antepasados lo tienen que lo tienen que hacer recordando de que cuál era la condición de ellos cómo vivían ellos de que ellos eran esclavos estaban en una miseria que les habían puesto trabajo sobre trabajo porque cree que crearon quien cree que creó todas las pirámides de egipto estaban los judíos por 400 años viviendo ahí creando y trabajando para el faraón amado amado y trabajaban día y noche no los dejaban descansar era toda una manera de controlar esa esclavitud amado y ellos le dan el adorador está dando gracias a dios por haber liberado a sus padres de la esclavitud en egipto y luego el adorador agradece a dios por haberles librado para que tomaran la tierra no sólo lo sacó de esa pesedumbre o de esa miseria sino que los lleva por el desierto y les entrega una tierra prometida una nueva tierra donde fluye leche y miel dios les regala una tierra no sólo eso el adorador al traer la ofrenda sería una ofrenda como un regalo de gratitud por lo que dios había hecho o sea que siempre que traigas la ofrenda de la tierra que dios te dio tú tienes que hacerlo con gratitud por todo lo que dios ha hecho por ti por eso david decía que no olvides ninguno de sus beneficios simplemente esta lección me enseña de que nosotros hemos sido libres de que dios nos ha dado una libertad y podemos nosotros amados salir inclusive amados lo segundo que este punto de esta lección me enseña de la liberación no sólo que la ofrenda se hace como una declaración sino lo segundo es que dios nos ha liberado muchas veces de la esclavitud a cuánto dios no nos ha liberado no acaso no te ha liberado de la esclavitud de muchas cosas que tal vez te acongojaban en la vida por ejemplo dios nos ha liberado amado al darnos salud en tiempos de enfermedad con cuánto dios ha hecho sanidades que dios lo ha protegido amado que usted le recibió una mala noticia del doctor pero la mano de dios fue poderosa y lo libró de esa enfermedad lo sanó de esa enfermedad y usted pudo ver tal vez usted no podía tener hijos y vivía bajo una esclavitud de ser estéril y dios empezó a obrar y ahora se le vinieron los hijos que ya no haya como parar fue el favor de dios ahora señor córtale señor córtale no más yo más quería dos no quería doce y dios empieza a mostrar su favor no sólo eso dios nos ha liberado del dolor en tiempos de llanto porque tal vez tu vida pasó por un periodo de luto una pérdida de un ser querido y llega la paz de dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento y te libera de esa tristeza de esa depresión de esa congoja que lleva tu alma y llega el amor de dios en tu vida y dice no te olvides de donde te he sacado no sólo eso dios nos ha liberado a cada uno de nosotros de nuestro pecado y de la muerte a través de cristo jesús todos nosotros somos recipientes del amor de dios al ser libres de nuestro pecado y conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente que libre somos libres por eso no sólo eso dios nos liberó de la pobreza al proveernos un trabajo y de salud para ganarnos la vida dele gracias a dios por su trabajo dele gracias a dios por el trabajo que tiene tal vez usted digo pastor pues yo no estoy contento con mi trabajo pues búsquese otro no me gusta y no puedo más estudie pero cualquier trabajo que sea dele gracias a dios no importa lo que haga no importa que estás ejerciendo ejerciendo tú tienes que darle a gracias por la empresa por el trabajo que dios te ha dado porque muchos de nosotros muchas veces decimos yo estoy orando por un trabajo una vez una persona me dijo me estoy orando por un trabajo y alguien me había llamado a la oficina pastor ando buscando un trabajador pago 15 dólares la hora y le dije paga 15 a no dice no no yo no voy por 15 yo voy de 20 para arriba o sea le dije le dije espérame espérame o sea que todavía tú ganas más ahorita de lo que son 15 dólares no no ganó nada aló ya ve que hay gente rara que dice que por 15 dólares ellos no se van a trabajar prefieren vivir en la miseria que gana 15 dólares la hora ahora éntrale a 15 dólares la hora y ya aguanta vara y búscate otro de 20 pero mientras tanto ya tienes para comer y para invitarme a comer pero hay gente que se pone en los moños y dice no 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 sáquese póngase a trabajar porque hay gente pidiéndole a dios trabajo rogándole no encontrar tú dale gracias a dios por tu trabajo dios te ha provisto tu trabajo y tienes que porque mira mire qué prefieres no trabajar porque también la vida me dice que el que no trabaje que no coma si no me cree véalo búscalo ahí entre génesis apocalipsis ahí está el problema de muchos de nosotros es que se nos olvida que aún el trabajo viene de dios que aún el trabajo tu empresa todo lo que dios te ha confiado es de dios dios te lo ha provisto no importa si en medio tiempo no importa si estás en un trabajo que ahorita no te llame la atención no importa lo que importa es que reconozca la fuente de dónde viene todo esto también no se le olvide de darle gracias a dios por todos los problemas que no tiene de gracias a dios que no tengo tantos problemas como el vecino como mi hermano porque amado sabía usted que hay gente que tiene problemas diferentes que tú y tú ves a esa gracias a dios que no soy pastor de centro familiar no le gustaría tener todo lo que yo cargo y sin embargo amados yo doy gracias a dios cuando miro a uno de ustedes hay diseño gracias a dios que no soy una ovejita de esas porque cada uno vive en lo que dios lo diseñó en el bolden que está tú y yo deberíamos de darle gracias a dios por problemas que no tenemos que alguien más tiene y ese alguien más debería darle gracias a dios por problemas que él no tiene que tú tienes porque dios no nos da más de lo que no podamos resistir y debemos de entender ese principio que él nos ha liberado de todo eso tenemos mucho de que agradecerle al señor por eso esta porción bíblica me está diciendo a mí dice 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 acuérdate donde has salido acuérdate quien te ayudó acuérdate quien te sacó de la opresión que tenía de tu trabajo acuérdate o sea por eso las primicias eran puestas porque ya estaban dentro de la nueva tierra prometida ya estaban cultivando porque donde estaban antes en egipto no eran dueños de nada no eran dueños ni de su vida no eran dueños ni de lo que trabajaban no eran dueños de nada pero dios los saca los lleva a una tierra y les da propiedades y empiezan a trabajar y de todo lo que estaba eran dueños le podían dejar un legado a sus hijos le podían dejar una casa a sus hijos le podían dejar unos burros unas vacas unos cabeos lo que sea ellos estaban produciendo pero antes no era nada y dice acuérdate de dónde has venido así que denle gracias a dios por el carro que tiene ese carro del año del año en que lo hicieron pero denle gracias que tiene un carro porque tal vez cuando llegó a este país o cuando empezó no tenía nada ahora tiene carro no tendrá motor pero tiene carro ya le falta el motor denle gracias a dios por todo porque miren nadie empezó o cayó parado en esta vida no es cierto todos empezamos de abajo y vamos ventajándonos ven creciendo a medida que somos responsables con lo que dios nos confía y tenemos que darle gracias a dios porque dios nos sacó de todo esto la segunda lección que yo vea en esta historia es una lección de dependencia tenemos que seguir dependiendo de él hay dos cosas que yo quiero compartir aquí con ustedes y lo primero que quiero hablarles de esta lección de dependencia simplemente número uno que los judíos reconocían la dependencia que tenían en dios cuando presentaban sus ofrendas ellos reconocían la dependencia que tenían delante de dios cuando presentaban sus ofrendas en otras palabras ellos llegaban y diciendo yo crecí en esta tierra nueva que tú o dios nos has dado por eso traían las primicias cuando ellos se acercaban con sus primicias decían señor en esta tierra esta tierra que fluye leche y miel en esta tierra prometida aquí crecí aquí me formé y señor sabes que esta tierra vino de ti ellos reconocían de dónde venía esta tierra ellos reconocían de dónde de dónde estaban antes sus antepasados y ahora dónde está ellos y al presentar sus primeros frutos las ofrendas ellos estaban declarando la dependencia que tenían de dios de proveer la cosecha que tenían de dónde vino tu trabajo le das gracias a dios por tu patrón que te ha contratado le das gracias a dios por los clientes que tienes le das gracias a dios porque él te envía gente a cada momento y tú tal vez tú dices es que me está llegando el agua al cuello no importa pero mira señor yo soy tu hijo y no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan tú tienes que reconocer que tu dependencia tiene conexión con dios debe de tener de otra manera te vas a perder todo lo bueno que dios tiene para tu vida la segunda lección que yo que yo tengo de dependencia es que número dos necesitamos recordar que debemos depender en dios para lo que para que supla todas nuestras necesidades tenemos que recordar que necesitamos depender de dios para que siga supliendo o sea no más darle gracias a dios por lo que ya suplió dale gracias a dios que vas a seguir dependiendo para este día más tarde para el día de mañana porque si el año pasado y el mes pasado tuviste para tu renta que te hace pensar que no debes de depender en dios para el día de hoy o el día primero no te confíes no confíes en tus habilidades no confíes en tu astucia no confíes en tus conocimientos tú tienes que estar dependiendo en dios mire hermano mire cómo cómo lo pone aquí mateo capítulo 6 y dice el versículo 25 pero os les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán si van a ir a la gap a marshall's a nordstrom bueno a la embets a la segunda aunque sea a veces hay más buena ropa en la segunda que las tiendas así que o cómo se van a vestir mire la pregunta que me encanta no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense dice el 26 fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en granero sin embargo el padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ella fíjese amado la comparación que hay aquí todo lo creado por dios dios pronunció su palabra pero cuando llegó al ser humano dios dijo yo tengo que hacer algo diferente voy a hacer a alguien a mi imagen y semejanza y cuando formó al hombre de su propia mano formó lo hubiera podido hecho de más sea el hombre y se hubiera formado pero dios no no yo me voy a dar el tiempo y lo formó dice la biblia de del polvo de la tierra y el hombre estaba ahí tendido y todavía él le va a esto lo que nos da valor el soplo de dios al soplar en su nariz le dio al hombre un ser viviente el espíritu de dios viene al hombre por eso nos hace diferente usted cree que una ave usted cree que una flor tiene más valor para dios que usted mismo cuando dios con sus propias manos y dios su espíritu en usted que que esa gente o que eso que eso que la biblia compara con nosotros tenga más valor de ninguna manera dios le da valor a lo que él creó con sus manos a donde él puso su espíritu usted tiene valor delante de dios dios lo va a cuidar a usted den un aplauso al señor por ello si lo cree 27 quien de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una hora al curso de su vida a ver cuánto por lo menos se han preocupado una sola vez en su vida una vez al mes al año al año una vez al mes a la semana una vez al día cuántos son una preocupación caminando simplemente todos paniqueando ok ahora que gana con preocuparse toda la vida dígame que resolvió más estrés más canas o se le está quedando como hugo estoy pensando de hacer un trío y con ellos ya así que no le sorprenda un día que llegue así pastor pelón venga para acá de qué se gana con preocuparse mire lo que dice el 26 28 y porque se preocupan por la ropa observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan eso no quiere decir que usted no tiene que trabajar está hablando de las plantas nosotros sí sin embargo les digo que ni siquiera salomón con todo su esplendor se vestía como una de ellos si así viste dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe sabe lo que nos mete en problema la escasez de fe en no confiar en dios mire el 31 así que no se preocupen diciendo que comeremos tal vez usted saliendo de este servicio no me está poniendo atención a dónde voy a ir a comer yo ya sé usted va a ir a la comida china ahí dan de todo usted ya vio ahí jericó dice ese es mi siete vueltas ya los chinos lo conocen cada domingo y cuando usted entra ya reniegan tan renegan usted cree que están contentos con usted mejor le quieren pagar para que no entre porque todos nos preocupamos que vamos a comer que vamos a comer dice dice aquí dice que que comeremos o que beberemos con que nos vestiremos mire mire el versículo 2 me encanta como lo pone aquí el señor porque los paganos andan tras todas estas cosas quienes son los que andan detrás de todas estas cosas los paganos y mire lo que dice y el padre celestial sabe que ustedes las necesitan ellos andan detrás de ellos dios sabe que usted necesitan esas cosas ahí le va me gusta porque ahí no te mire este versículo es famoso de muchos cristianos y lo recitamos pero no lo practicamos pero es otra cosa más buscar más bien buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas eran que de cuáles cosas del pan de la bebida de la ropa de añadir vida a tus años y años a tu vida de la salud todas estas cosas que los paganos hacen el cristiano no debe de hacer o debe de seguir confiando dependiendo en dios en otras palabras cuando este versículo 32 me dice que los paganos buscan o van detrás de todo esto no se porten como los paganos es lo que está diciendo ahora no está diciendo que no anhelen tener cosas yo creo que es bueno tener pero que no venga a ocupar el lugar de dios en su vida busquen primeramente el reino de dios y su justicia por eso es bueno que cuando tú recibes tu cheque voy a apartar el tiempo porque mi dios viene primero todo lo demás dios va a proveer una vez le pregunté a la persona es que no gano mucho no te pregunté cuánto ganas aún si te dan un dólar aparta tu diezmo si te dan 10 dólares aparta tu diezmo si te dan 20 dólares aparta tu diezmo si te dan 100 dólares aparta tu diezmo si te dan mil dólares aparta tu diezmo si te dan 10 mil dólares aparta tu diezmo si te dan un millón de dólares aparta el 20 por ciento pues es calidad de un millón de dólares muchos de nosotros batallamos con esto Porque nos aseguramos primero a nosotros Pensando que Dios nos va a quedar mal Por eso entre latino Porque yo pastoreo en una iglesia latina Tengo 40 años de pastor Este tema no les gusta Por eso dicen ¿Por qué piden dinero en centros familiares? Es fácil, ya les dije por qué pedimos Ya les he dicho Porque no dan Si dieran, no les pidiera Inclusive si dieran demasiado Ya cálmense, ya nos llamó el Banco de América Que no hayan de poner su dinero Y muchas veces la gente piensa Como una iglesia de este tamaño De más de mil personas Entre dos servicios Es que todos dan No, hermano Les voy a enseñar las fotos de los que no dan Ah, no se crean No voy a seguir Antes que pierdan la salvación Que no quiero que pase eso ¿Puedo hacerles unas preguntas? ¿De quién depende usted? ¿Cuál es la fuente de lo que recibe Para vivir en esta vida? ¿Será su trabajo? ¿De ahí depende? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Será sus habilidades? ¿Quién le dio las habilidades y los talentos? ¿Será sus estudios? ¿Quién te dio los estudios? ¿Quién te dio la habilidad de pensar? ¿De conocer? ¿De aprender? Dios No importa donde le busques Todo viene de Dios Dios nos desafía Para que pensemos en cosas más elevadas En asuntos espirituales más importantes Es bueno trabajar para vivir Pero hay que recordar Que al final de todo eso Es Dios el que lo hace posible Es Dios En todo tenemos que depender de Dios Tú y yo tenemos que aprender A depender de nuestro Padre Celestial Pero aquí hay tres lecciones En esta lectura Una lección sobre la liberación Una lección número dos De la dependencia Y número tres Una lección de deleite De deleitarse De gozarse De hacerlo con alegría y con gozo Mire el versículo 11 Mire como lo pone el escritor Y mire lo que dice Y los libitas y los extranjeros Celebrarán contigo Fíjese Surraya esa palabra celebrarán Habla de gozarte De cuando traigas tu ofrenda A los con gozo Con celebración Con alegría Recuerde lo que Pablo dijo Dios bendice al dador ¿Qué? Alegre Dice Mire celebrarán contigo ¿Pero qué van a celebrar? Aquí hay Todo lo bueno Surraya la palabra bueno Porque todo lo bueno Viene de Dios Todo lo bueno Que el Señor tu Dios Dice Todo lo bueno ¿Qué dice también la Biblia? Que toda buena dádiva y don perfecto ¿De dónde viene? De arriba Del padre De las luces Todo viene de Dios Todo lo bueno viene Dios no te manda castigo No creas que Dios Está esperando en el cielo A ver cómo te está portando Para hacer lo que hace Un cielo de veces No, no Dios está viviendo Cómo bendecir tu vida Ahora Dios permite pruebas Permite muchas circunstancias En tu vida Pero no vienen de Dios No vienen de Dios Todo lo bueno Si viene de Dios Pero miren No termina este versículo Miren me gustó mucho Dice Vuelvo a leer de principio Y los levitas Y los extranjeros Celebrarán contigo Todo lo bueno Que el Señor tu Dios Te ha dado a ti ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes? Uh I like this You like this? This is nice Porque cuando yo soy obediente Dice la Biblia Que Dios me da a mí Y no solo a mí Si no Fíjense Voy a decirles algo Mis hermanos Cuando tú caminas En la obediencia Y la bendición De Dios te persigue Aunque tus hijos Anden mal La bendición Los alcanza a ellos Mientras vivan En tu casa Aunque no quieran Nada con Dios No quieran venir A esta iglesia Dice la Biblia Que la bendición Los va a alcanzar Dios te da Todo bueno a ti Y todo lo bueno Para tu familia Es lo que dice la Biblia Tú tienes que aprender A creer estas cosas Dios quiere que tú Celebres Que esa sea la actitud Que tú traigas tu primicia Que traigas tu diezmo ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno Me gozo Señor Porque mire Yo prefiero tener algo Para traerle a Dios Que no tener nada Y no traerle algo Usted decide Porque cuando Dios me bendice Me da para traerle Cuando yo no recibo bendiciones Es porque yo decidí Bendecirme solo Y no reconocía a Dios Por eso es importante Entender Este versículo En este versículo Dios espera Que nos regocijemos Solo piense En todas las cosas buenas Que el Señor Le ha dado a usted A su familia A sus hijos La vida La salud Los trabajos La escuela Muchos de ustedes Me hablan Mi hijo recibió beca Mi hijo no está pagando nada Y es una escuela De cuarenta Cincuenta mil O lo que sea al año Y mi hijo Dios lo ha bendito ¿Por qué? ¿Por qué bendición de Jehová? ¿Por qué? Porque usted es fiel a Jehová Dios sigue bendiciendo A su pueblo Mira lo que dice El Salmo 9 Quiero alabarte Señor Con todo el corazón Y contar todas tus maravillas No deje de contar Y cantar sus maravillas De lo bueno que Dios Ha sido con usted Mira el versículo 2 Quiero alegrarme Y regocijarme en ti Y cantar salmos A tu nombre Oh altísimo Esa debería de ser La actitud Siempre y cuando Nosotros nos allegamos A su presencia Siempre que traemos Una ofrenda especial El día Señor por eso estoy aquí Porque a través de esto Te quiero alabar Te quiero glorificar Quiero contar tus maravillas En mi vida Dios espera que nos regocijemos En su bondad Todos los días Cada día Que nos da Dios se nos da Un motivo Para regocijarnos Cada día Se nos da un motivo Para alegrarnos Para alegrarnos En el Señor Y eso es importante De hacer Las bendiciones De Dios Siempre llegan Mira lo que dice Felipense El capítulo 4 Versículo 6 Mira lo que dice Por nada Estéis afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Pero que Fíjese lo que dice Este versículo Por nada Estéis afanoso Mira lo que dice Si no sean conocidas Tus peticiones Mis peticiones Delante de Dios Pero con oración Y ruego Pero no No se te olvide La última parte ¿Cuál es la última parte? Con acción De gracia En nuestras palabras Señor Te doy gracias Porque sé Que me has escuchado Te doy gracias Porque esa necesidad Está en tus manos Te doy gracias Porque mi hijo Mi hija Está en tus manos No han querido Nada de ti Pero yo te los pido Estoy rogando por ellos Estoy orando por ellos Pero no me voy a preocupar Te lo voy a dejar A ti en tus manos Te doy gracias Porque sé que tú Dale gracias O sea siempre Tiene que haber Desde el fondo De nuestro corazón Una actitud De agradecimiento A Dios Las bendiciones De Dios Nos llegan Para hacernos feliz Así que Regocíjese En todas las cosas buenas Que Dios nos ha enviado Cuando los judíos Se acercaban Para adorar Con sus primeros frutos Ellos estaban recordando La libertad Que habían recibido Siempre que traían Cada año Y no era una práctica De una sola vez Que hicieron Cuando llegaron ahí Esa práctica Hasta la fecha Ellos celebran Esa práctica Hasta la fecha Ellos lo celebran Y cuando ellos lo hicieron Simplemente dice la Biblia Que amados Traían Y lo hacían Recordando De donde Dios Los había sacado De donde Dios Los había retirado Dice amados Que cuando los judíos Amados Entraban Simplemente recordaban La libertad Que habían recibido Estaban Reconociendo La dependencia Que tenían en Dios Y juntos Amados Se regocijaban Por el amor De Dios En sus vidas Y las bendiciones Que Dios Le ha dado Ahora Esta es una buena Manera Para celebrar El día De acción De gracia El traer Siempre Nuestras primicias En agradecimiento A Dios Amados Míos Yo les he dicho Que esta iglesia Somos bendecidos No somos una iglesia Perfecta No somos una iglesia Amados Llena de puros santos Hay muchos pecadores Aquí Que cada día Tenemos Muchas áreas De nuestra vida Que trabajar Pero si somos Una iglesia Bendecida Dios nos ha bendecido Y tenemos que seguir Al pie del cañón Trabajando Yo recuerdo Hace cinco años Y esta semana Estaba pensando En todo esto Que compramos En mayo del 2013 Este edificio Y los siguientes Dos años y medio Tres Amados Le invertimos Un millón Trescientos mil En todo lo que es El auditorio Y en todo lo que son Los cuartos Tú ya nos queda Tú ya nos queda Mucho trabajo Amados Estamos queriendo Hacer una lobby Y usted tiene Este bosquejo O este boletín Amados Estamos queriendo Hacer un lobby Para donde Se ponen las carpas Amados Porque el tiempo De frío El tiempo De calor El tiempo De los vientos De Santana Además usted ve Lo que el viento Se llevó Es un corre todo Persíguelo Que no se te vaya La carpa ¿Por qué? Porque no tenemos Un lobby No tenemos una Antesala Como iglesia Para convivir Para tener reuniones Y estamos viendo De hacer todo eso Tú ya nos falta Amados Nos falta estacionamiento Porque muchos de ustedes Tienen que estacionarse En la tierra Y muchos de los líderes Se enojan Porque pensamos Que nomás Ellos tienen VIP No, nosotros Debemos irnos a la tierra Y dejarle a la gente nueva Donde hay estacionamiento Queremos rehacer Todo este estacionamiento Me pongo a pensar El miércoles Estuve un rato Con Aguana Estaba con los niños Hablando con ellos Y una cosa Que les dije A los niños Mis hijos Los dos que vieron Dirigiendo aquí El último canto Mis hijos Fueron productos De Aguana Ahí crecieron Ahí se formaron Y ahora están sirviendo Ahora son papás Ahora ellos Están sirviendo Al Señor Ahora amados Ellos están En sus vidas Pero que mejor herencia Tú le puedes Dejar a tus hijos Como puedes Inculcarles El temor De Dios La iglesia Yo prefiero Tenerlos En la iglesia Constante Que andar Buscándolos En las calles Por las noches No hay mejor lugar Me da gusto Ver a los jóvenes Alabando al Señor Porque a veces Me asomo Los viernes Y aquí están Y usted los vio Hace dos o tres domingos Que aquí estuvieron Cantando todos ellos El ver a Saray Sánchez La vi crecer A esta niña De chica Como era chillona No hombre Ahora lo que chía Lo canta al Señor ¿Dónde está Saray? ¿Dónde está Saray? ¿Dónde está? We love you Saray Y ahora está Alabando al Señor Aquí está En su iglesia También fue una niña Criada en esto En esto Los hijos de Mi hermano Jaime Y Matilde Muchos jóvenes Que yo veo ahorita Entregados al Señor Son productos ¿Dónde quieres ver A tus hijos? Tú dime Tú decide Dónde los quieres ver Y depende De la inversión Que hagas Y donde la hagas Ahí vas a verlos Porque donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón La iglesia No es perfecta Usted ya se dio cuenta ¿Verdad? Pero es el mejor lugar Que tienen sus hijos En este mundo Hace unas semanas Un joven Que fue creado Aquí en la iglesia Puso una foto De repente me llegó No sé ni por qué me llegó Algo así de Whatsapp En Whatsapp Y yo creo que me tiene En un antro Con bebidas Y yo Wow Hasta donde hemos llegado Pero yo no ando Ay te van a pagar Dios te va a castigar No Me puse a orar por él Porque él ya tiene La palabra Ya no necesita Otra predicación Ahora necesita Que el Espíritu Santo Siga trabajando En su vida Es todo Y le dije a Dios Que bueno Que me llegó Esta foto Y que bueno Que está con Unas margaritas Señor Pero también Dale una buena Calentada en tu nombre Para que él entienda Que te necesita Digo Porque ¿De qué le sirve Otra predicación? Y regresan Ya regresan Con un pie todo torcido Pero regresan Porque la semilla Les cae Ahora ¿Qué voy a hacer Con esto? Esta iglesia Tiene un futuro Yo ya no me estoy haciendo Joven Que quiero Pero no puedo Pero quiero dejar un legado Que a pesar de que Cuando Abel Edesma se vaya O Dios se lo lleve Que siga este patrimonio Siga esta iglesia Sigan sus hijos Sigan sus nietos Sigan su yerno Ese yerno que no quiere Esa no era No era para mi hijo Pero ánimo Amela por fe Tenemos que dejar Una iglesia latina Que valga la pena En esta ciudad Usted es la respuesta Por eso hacemos Por eso hacemos Lo que hacemos Usted cree que a mi Me conviene Tener un edificio De estos Mucho gasto Yo tenía cabello Cuando empecé Mi ministerio Todo se me está cayendo Hasta Lo del pecho Se me cayó Y no se los compruebo Porque si no Se van a burlar De mi Pero le creo A Dios Y creo En esta iglesia Creo En ustedes Gracias Llévese esto A casa Para que siga Orando por nosotros Ahora Yo voy a decirles algo Ustedes El pastor Ya me lo vamos a hacer No Si no hay dinero No lo voy a hacer Hay planes Pero recuerde Que todo en esta iglesia Se mueve por fe Y por feria Nada más por fe Sino también La feria Son las obras Que dice Santiago Y usted me tiene que ayudar Porque yo solo lo puedo Y mi primo El Chapo Ya no diezma aquí Allá lo tienen guardadito Entonces Esto nos queda A ti y a mí El hacer este trabajo ¿Está conmigo? Póngase de pie Prepare su diezmo Prepare su ofrenda Prepare su primicia Voy a hacer algo Que no preparé Los sugeres A veces no los pongo de apuro ¿Me traen una taza De proezas? ¿Alguien tiene una taza De proezas? ¿Dónde están los canastos? ¿Me la trae Maripaz? Muchos de ustedes Hicieron una promesa O están dando Para la promesa Voy a hacer algo Una taza por familia Y esto es lo que quiero hacer Si usted no se ha llevado Su taza Desde que empezó Proezas Vaya por tu taza El café sabe mejor En esa taza inclusive Es más espiritual ¿Si te dieron tu taza? ¿Cesia? ¿No la tienes? Ve por la taza Inclusive ahorita La que me trae Te la voy a dar Ok Ok Esta es la taza Esta es la taza Que hicimos en este abril Proezas Centro Camino Y fíjense que aquí Tomo mi café todos los días Sabe riquísimo Entonces Después van a poner Allá en el centro de información Va a haber una caja Vaya por su taza Si usted no se ha llevado Y usted ha cooperado Vaya No sé si esta es tuya Está ungida ya esta Va a ser después De este servicio Va a decir Los de la nueva ¿Por qué a mí no me dio? Porque no se me ocurrió Por eso Pero ustedes que vinieron A las once Si lo voy a hacer Quiero que presenten Su sobre delante de Dios Prepárenlo Señor Tú has dicho Que traigamos La primicia De lo recibido El fruto Y los diezmos Al alfolía Y en esta hora Centro Familia Cristiano Se está preparando Para ofrecerte a ti Esta ofrenda Se está preparando Para entregarte a ti Esta ofrenda Yo te pido Que bendigas Al dador alegre Que creamos En esta iglesia Que creamos En este ministerio Que creamos En lo que estás Haciendo por nosotros Yo declaro Tu presencia Declaro Tu poder Declaro Tu bendición Sobre tu pueblo Y Señor Y Señor Recibimos esta ofrenda Estas proezas Y estos diezmos En tu nombre En el nombre De Cristo Jesús Amén Mientras cantamos Usted pase Así como puede Y traiga Una ofrenda Víctor Hacia el Señor Mi corazón está dispuesto Confiado En tu palabra Tus promesas Tu llamado Yo quiero ser testigo De tus maravillas Pues a mi tiempo Mis tesoros Mis talentos Debo ser todo Lo que tú has deseado Y que tu reino Se establezca Entre nosotros Pues la visión Que tú nos diste Continúa Danos la fuerza Y el valor Hasta llegar Proezas 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 Haremos En Dios Proezas 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 Haremos En Dios Te perdonaste Y rescataste Del pecado Tú me llamaste A tus propósitos Eternos Me diste vida Abundante Paz y gozo Quiero tu reino Establecer Y proclamar Queremos ser Todo lo que tú Has deseado Y que tu reino Se establezca Entre nosotros Proezas Pues la visión Que tú nos diste Continúa Danos la fuerza Y el valor Hasta llegar Cantamos Proezas 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 haremos en Dios Proezas, proezas Proezas haremos en Dios Mi amado Padre recibe la gloria Extiende tu mano y tu misericordia Mi amado Padre recibe la gloria Solo tu presencia nos da la victoria Proezas, proezas Proezas haremos en Dios 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 Proezas, proezas Proezas, proezas